Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y este es el capítulo número 5 de PowerShell, del tutorial sobre PowerShell en el que estamos viendo un poco la introducción, hemos visto los capítulos más pesados, este todavía a lo mejor le queda un pelín, pero ya muy poco, porque ya vamos a poder declarar variables y vamos a poder hacer cosas interesantes que nos darán pie a luego poder lanzarnos con el tema del scripting en PowerShell. Pero una cosa detrás de otra, primero vamos a resolver esto de las variables, vamos a ver que hay muchos parecidos, muchas similitudes con VAS, salvando las distancias, en tanto en cuanto con VAS siempre estás trabajando con variables que no son objetos, mientras que en PowerShell vas a trabajar con objetos, y en este sentido pues tienes, además de las propiedades típicas de cada uno de los objetos, vas a tener los métodos que puedes aplicar sobre cada uno de ellos. Pero bueno, lo primero es ver un poco las variables en PowerShell, cómo hay que declarar las variables, cómo funcionan, cómo las, cómo te diría, las buenas prácticas para hacer o para trabajar con variables, y luego posteriormente pues iremos dando pasos hacia adelante en el sentido del control de flujo y todo este tipo de cosas. Así que nada, vamos a lanzarnos ya por esto y vamos a darle un buen bocado. Lo primero, como de costumbre, me voy a empequeñecer y voy a cambiar esto para que esté un poco más accesible. Vale, ya lo tenemos aquí. Me voy a ir un poquito para que vayas viendo esto, para que reconozcas un poco exactamente variables en PowerShell. Vale, vamos a arrancar PowerShell, ya lo tenemos aquí arrancado. Ya lo tenemos aquí arrancado. Y ahora, ¿qué cosas son interesantes o qué cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier variable en PowerShell viene precedida con un dólar, no con un billete, sino con el símbolo del dólar. Es decir, dólar variable igual a Lorenzo. Lorenzo no. Y ahora si hacemos un write output dólar variable, nos va a devolver a Lorenzo. Así lo tenemos. Tan sencillo como esto. Igual que dólar, dólar, a ver, a ver un momento, que tengo aquí un pequeño inconveniente con... y lo tengo bastante difícil, ¿eh? Voy a ver, un segundo, un segundito. Ahora, ya está. Es lo que tiene. Vale. Bueno, como te decía, estoy por aquí. Ah, vale. Dólar variable, variable igual a 1, 2, 3, 4, a 1.234 y ahora hacemos la misma operación. Ya tenemos aquí 1.234. Cosas interesantes. Primera, que dólar variable write output, fíjate que lo he escrito mal, dólar variable, es exactamente lo mismo. Es decir, las variables, la declaración de variables en el caso de PowerShell no atiende ni a mayúsculas ni a minúsculas. Es decir, es... no es... no es case sensitive. Es justo todo lo contrario. A partir de aquí, ¿cómo...? ¿Qué características o qué opciones tenemos para el tema de las variables? Bueno, lo primero es que admite cualquier dólar... admite tanto alzanuméricos como algunas cosas como pueden ser los espacios o cosas de este estilo. Ahora bien, para poner espacios lo que tienes que hacer es declarar la variable de la siguiente manera. Hola Coca-Cola igual a Lorenzo. Vale, pues ya lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora para devolver esto, pues de la misma manera. Hola Coca-Cola. Claro, esto no es nada práctico. Mucho más práctico sería hacer esto. Hola Coca-Cola igual a Lorenzo. WriteOutput dólar hola. Fíjate que me permite el auto completado también para el tema de las variables, lo cual es muy práctico. ¿Ves? Esto es mucho más sencillo. Con lo cual puedes utilizar... hemos dicho caracteres alfanuméricos y puedes utilizar también espacios, aunque lo tienes que hacer de esta manera y por supuesto el underscore, el guión bajo. Variables especiales. Dólar dólar. Esta es una variable especial. Esta variable contiene lo último que hayamos... lo último que hayamos escrito. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, si hemos puesto Write Hola Coca-Cola, lo que nos dice es... lo último es Hola Coca-Cola. Si hemos puesto Write Output, uno, dos, tres, cuatro, y ahora hacemos un dólar dólar, nos pone el cuatro. Así de sencillo. Con el dólar sombrerito, nos pone en verde el último, el primero, es decir, Write Output. Más último comando que hemos ejecutado es correcto o es incorrecto. Por ejemplo, tendríamos que poner Write error mal. Esto no nos va a escribir nada. Y ahora si le ponemos dólar, lo que nos dice es que es falso, porque hemos escrito un error. ¿Qué error? Mal. Más cosas. Dólar args. Lo que nos devuelve son las... el vector de parámetros que hemos pasado. O bien al script, en el caso de que sea un script, o bien a la función. Esto es exactamente igual que en el caso de las funciones en Bash, o los scripts en Bash. Funciona exactamente igual. Más variables interesantes. El dólar error. ¿Cuál tiene? El último que hemos conseguido. El mal. El vaya guardando el último. Un vector de... o sea, quiere decir, ahora si pusiéramos otro error más, mal 2. Otro error más, mal 3. Y ahora hacemos dólar error. Lo que nos va poniendo son conforme van saliendo. Es decir, el último que tenemos es dólar error 0. Este es el último que tenemos. Dólar error 1. El anterior y así sucesivamente. Es decir, los vamos apilando. De manera que el último... el último no. El primero que hay es el último que ha llegado. Eso es, eso es. ¿Qué más cosas interesantes? Pues tenemos también la variable. Lo voy a poner así, que me gusta más. write, 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 o write output. Dólar, home. Ya te digo, igual que podríamos poner dólar home. Es completamente agnóstico de si estás utilizando mayúsculas o minúsculas. Más cosas. si is linux, para saber si es linux, le dice que sí. Si es windows, dice que es false. Y is mac os, pues que es false, evidentemente. Y luego tienes unas variables también muy interesantes, como son true, que nos devuelve true. False, que nos devuelve false. Y por supuesto, dólar null, que nos devuelve null. Estas son las cuestiones interesantes. ¿Cómo definimos o cómo declaramos las variables? Pues para declarar las variables que habíamos hecho anteriormente, tan sencillo como escribir, dólar variable igual a 1. Recuerda, si has hecho el tutorial de scripts en bus, que en bus era importante mantener los espacios. Bueno, mantener que no hubiera espacios entre la variable y entre la declaración de la variable y el contenido de la variable. Aquí da lo mismo. Aquí puedes poner dólar variable igual a variable, que me dejan las cosas, igual a un hola mundo cruel write output dólar variable. Hola mundo cruel. Así de sencillo. Incluso puedes hacer esto. Dólar variable igual a 1, 2, perdón, 1, 2, 3. Eco dólar variable. O lo que es lo mismo, write output dólar variable. Es un array. Igual que si hacemos dólar variable 0. Nos devuelve el 1. Hemos pasado un array. Otra cosa interesante que vamos a hacer, get processos, o sea, procesos va a ser igual a get process. Es decir, y ahora si hacemos un eco dólar procesos, nos devuelve todos los procesos. Entonces, una cuestión, una cuestión, una cuestión que se me había olvidado por completo. Vamos a ver, get help, get, ah no, get help write output, eso es. Que estoy utilizando continuamente, claro, estoy utilizando continuamente eco, porque eco es un alias de write output. Por esto lo utilizo de manera indistinta. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Fíjate que hemos hecho el get process, procesos. Si ahora hacemos un eco dólar procesos en 0 y le decimos que nos muestre el start time, ahí lo tienes. O el start input no nos dice nada. O el start info tampoco nos dice nada. Bueno, pero con el start time, por lo menos tenemos la hora en el que ha comenzado. Vamos a ver, con dólar procesos, o mejor dicho, con get process, a ver si podemos ir al principio del todo. Bueno, aquí son todo procesos. Vamos a ver, pero podemos hacer get process. A ver, hemos dicho, hemos dicho, por ejemplo, el name, vamos a ver, name y el parent, por ejemplo. Get process. Hemos dicho que eran procesos. Name. El proceso número uno es el name. Otra cosa hemos dicho el parent, que nos dice que existen de. Es un objeto. Fíjate que es un objeto. Aquí podríamos eco parent, como es un objeto, le podemos decir process name. Nos dice que existen de. Ves, poco a poco vamos a ir sacándole partido a todo esto. Más cosas. Esto es otro. De todos los procesos que tenemos. Eco process. Eco procesos. Podemos seleccionar aquellos. Object. ¿Qué es lo que he hecho? Pues seleccionar de todos los procesos aquellos objetos cuya propiedad, process name, sea igual a caps de, que básicamente es la impresora. Pero de la misma manera que he sacado esto, también podríamos sacar systemd. Ahí lo tienes. No solamente esto, sino que además, fíjate en otra cosa. Dólar, aquí, systemd, sería igual a, dólar, perdón, systemd, sería igual a eco, y ahora vamos a ir al final. Y ahora si hacemos un eco, dólar, systemd, nos va a devolver los dos systemd. Si hacemos el cero y ponemos process name, nos devuelve el nombre de process name. ¿Qué cosas podemos hacer con las variables? Bueno, pues lo primero, borrarlas. Podemos hacer un clear variable, name, hemos dicho systemd, ¿no? Le hemos llamado, ahí está. Si ahora hacemos un eco, dólar, systemd, pues no existe. Y si ahora hacemos un dólar, no, remove variable, porque si yo ahora hago lo siguiente, fíjate en una cosa, que si yo hago eco, dólar, systemd, me la auto completa. Si hago remove variable name, systemd, me la ha borrado. Voy a intentar borrarla otra vez, no la encuentra. O sea, con una, lo que has hecho es eliminar el contenido. Con clear variable eliminas el contenido, igual que si le asignas la variable null. Es decir, si ahora vuelvo a hacer la misma operación, systemd, igual a dólar null, y hago un eco, dólar, systemd, lo que tengo es que la variable existe. Pero si ahora hago un remove variable name, systemd, y ahora intento hacer un eco, dólar, systemd, lo que me va a decir es que... Y si lo intento borrar, no existe. Ahí está. Y si busco get variable cuyo nombre es systemd, me va a decir que no puede encontrar ninguna variable con el nombre systemd, efectivamente. Por otro lado, los tipos de variables. En general, PowerShell, bueno, en general no. PowerShell no es un lenguaje de programación, bueno, una shell que sea tipada, por defecto. Pero sí que la puedes hacer tipada. Sí que le puedes decir que el tipo sea un no en concreto. Por ejemplo, dólar variable igual a 12. Y si ahora yo le digo dólar variable y como es un objeto le digo get type, me devuelve que es un entero, punto name, me devuelve que es un entero. Pero si por ejemplo le digo, por ejemplo, dólar variable igual a 1,2,3 y vuelvo a hacer lo mismo, me dice también que es un entero. ¿Y qué pasa si...? Ah, que no, 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 no puede ser un entero. Variable. Ahora sí, igual a 1. Me había asustado. Ahora dice que es un objeto porque es un array de enteros. ¿Qué es lo que pasa? Que soy un brevas, como de costumbre, y aquí había puesto variable. Y claro, como me he copiado la variable anterior, me sale que es un entero de 32. Pero es que variable, si ahora hago un eco dólar variable, me dice que es un 2,3 y si pongo dólar variable get type y le digo el name, me va a decir que es un objeto. Es lo que tiene ser un melón. De la misma manera, también puedo poner dólar variable igual a atareado.es. Ahora hacemos un get type y nos dice que es un... otra vez que he puesto variable. Ojo, variable ahora, que es un string. Madre mía, ¿eh? Esto de ser un melón es lo que tiene. Como digo, por defecto, PowerShell no es tipado. ¿Qué quiere decir que no es tipado? Pues tan sencillo como que no es necesario declarar qué tipo de contenido va a tener una variable. Pero lo puedes hacer, por ejemplo, puedes decir, do double dólar variable igual a 12.5. Si ahora yo hago la misma de siempre, y ahora sí que me ha asegurado, me dice que es double. ¿Qué es lo que pasa si ahora yo hago esta gamba errada? Dólar variable igual a Lorenzo. Bueno, pues que me va a decir que no puedo convertir una variable de tipo LorenzoString en una variable de tipo double. Es un error. Entonces, por ahí también lo tienes. Fíjate, esto también lo tenía hecho aquí. Si ahora hacemos la misma operación que hemos hecho aquí, y ahora ponemos string, dolar variable, ahora sí que me deja. Y ahora sí le decimos que nos dice que tengo una... Otro de los problemas que te vas a encontrar con PowerShell, igual que te lo encuentras con casi cualquier otro lenguaje. Las comillas, las dichosas comillas. Aquí las comillas son una auténtica maravilla. Y es decir, está en el tema de las comillas dobles, de las comillas simples y de las comillas curvadas. Curvadas. Cositas, vale. Vamos a poner variable. Fíjate bien, variable es igual a 3,141592.65. Vale, ya tenemos aquí variable. Ahora vamos a ver un eco dólar variable. Ojo, que yo he puesto aquí 3,141592.65 y él me lo ha cogido como del tipo string. No me lo ha cogido como un float, como un double. Tendría que haber puesto double. Bueno, voy a hacer esta. Double, we double. Vale. Y ahora sí pongo get tipo name, double. Y si pongo eco variable, 3 coma... Fíjate la diferencia entre el punto y la coma que hay ahí, eh. Ojo, ojo. Bueno, yo cuando hago así, claro, no se ve nada, pero bueno, te lo tienes que imaginar. ¿Qué cosas tenemos? Write, output o eco, por simplificar, eco. Vamos a poner la variable contiene dólar. ¿Qué hace? Sustituirlo. ¿Cuándo pongo comillas dobles? ¿Qué pasa si pongo comillas simples? ¿Qué pasa si pongo comillas dobles, tal y como está aquí? Ah, bueno, es esta. Variable. Pero pongo aquí. Si pongo esto, me va a poner la 3,14, pero si pongo delante una comilla inclinada, no la sustituye. Para eso sirven las comillas inclinadas en PowerShell. Y lo último que nos quedaba es el tema del ámbito de actuación. Bien, que aunque lo veremos con más detalle en el siguiente capítulo, en el capítulo, bueno, en un capítulo posterior o en el que hablemos de funciones, sí que es interesante que tengas en cuenta que las funciones, perdón, las variables tienen un ámbito de trabajo local. Local a la función donde se ha declarado. Es decir, si tú la declaras dentro de una función, cuando utilices esa variable fuera de esa función no va a tener ningún valor. Pero si la mantienes dentro, sí que tiene. Esto es importante. De esta manera, si lo que quieres hacer es declarar una función como global, tienes que hacerlo como está puesta en el ejemplo. Es decir, dólar global variable igual a 1. Variable igual a 1. Dólar, no he acertado ni una, ¿eh? Variable igual a 1. Vale. Si ahora hago echo de la variable, me pone que es 1. Evidentemente, como aquí no he declarado ninguna función, pues se queda todo en un ámbito general. Pero cuando veamos, o cuando vayamos un paso más allá y declaremos el tema de las funciones, verás que es importante el tema de la declaración. Así que nada, aquí se queda. Ya has visto un poco lo que son las variables. Has visto que más o menos es muy similar a bus. Si has trabajado ya con bus. Has visto el potencial que tiene. El uso de las comillas y las dobles comillas. Y las comillas simples y las comillas curvadas. ¿Qué más cosas hemos visto? Vamos a darle un pequeño repaso. El infierno de las comillas. Esto es lo que hemos hablado. Los tipos de variable que, por defecto, en PowerShell no es tipado, pero si las declaras, las puedes utilizar. Y tienes que tener muy en cuenta que si has declarado una variable como la que nos ha sucedido, la has declarado como string, y metes un número, la asignas un número, ese número no va a ser un número, sino que va a ser una cadena de texto. Has visto cómo asociar distintas operaciones de variables, cómo anularlas, incluso cómo borrarlas. Recuerda que puedes hacer autocompletado incluso de variables. ¿Cómo puedes asignar el resultado de una determinada operación a una determinada variable? Y el tema de los errores que hemos visto, algunas variables espaciales, como pueden ser el dólar dólar o el dólar gorrito, que le digo yo. Y, por supuesto, cómo tienes que declarar las variables. En fin, que le hemos dado un buen repaso a esto de las variables, que seguramente en episodios posteriores, en capítulos posteriores, profundizaremos bastante más. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del tutorial sobre PowerShell y que le saques una barbaridad de provecho y lo disfrutes muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de PowerShell. Y recuerda que si te ha gustado esto, si te gusta este tutorial sobre PowerShell, si te gusta el canal de Atarea.es, te tienes que suscribir. Aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí va todo en directo. Los errores los vas a poder disfrutar, vas a poder ver cómo me equivoco. Así, gratis, gratis. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.